¡Hola, Lloritas! Ya estamos de nuevo en el canal para intentar hacer un tema que es viejillo, pero que es precioso y espectacular, sencillo dentro de lo que cabe, al ser de arpegios y bastante repetitiva, digamos. Y nada, quiero darles las gracias, como siempre, a las personas que me lo han pedido, que serían Bryans Hernández, Cura MR, Miguel Martins y Efren Castaño Calderón. Y también saludar a otras personas que me han dicho insistentemente que les salude, que serían Rogelio Labeja, Kevin Montaño, Cristo007 o CristoO07, no lo sé, Piti de Comao, de Puerto Rico, Inquisidor117, Ulises Ramiro y Ser Amaya. Estos son todos. Entonces, venga, empezamos directamente con la canción, espero que les salga bien. ¡Vamos a ello! Bien, lo primero que hay que decir, que casi no lo digo, es que la afinación es medio tono bajo. O sea, que sería Mi, Si, Sol, Re, La, Mi, y lo bajamos a la vez, cada una de las cuerdas, medio tono. ¿Vale? Quedaría Re sostenido, ¿vale? La sostenido, ¿ok? Como ven ahí, Fa sostenido, Do sostenido, Sol sostenido y Re sostenido. ¿Vale? Bien, si no saben cómo se hace esto que está aquí, les dejo el vídeo por si acaso. Ya saben, esto creo que solo se ve en el ordenador, así que empezaré a dejárselos abajo en la descripción del vídeo por si lo ven desde el móvil, ¿vale? Y una vez tengan al final de la guitarra de esta manera, continuamos. Bien, del 0 al 0.41 está esto que está aquí, que es el arpegio principal de la canción, ¿vale? Y nos vamos a poner con un Si menor, ¿vale? Nos colocamos con el Si menor y con esta mano nos colocamos en las cuatro cuerdas de dentro, sin el peñique, ¿vale? Pulgar en quinta, índice en cuarta, corazón en tercera y anular en segunda. Y a partir de aquí es un arpegio que, más o menos, casi siempre tiene el mismo ritmo, menos la primera, por ejemplo, que se aguanta más en quinta, ¿vale? 4-3, 4-4, ahora levantamos el corazón, ¿vale? Y lo dejamos en dos gracias a la cejilla. Luego otra vez, 2-4, lo volvemos a poner y hacemos 3-4-4, quinta al aire, cambiamos, hacemos 3-2, más, 3-2 aquí como si fuera un Sol, lo pueden poner entero si quieren, pero bueno, yo lo pongo aquí, y esta vez subimos la mano en vez de las cuatro adentro, en sexta, quinta, cuarta y tercera. Ojo ahí, 2 y al aire, cambiamos a un La mayor y hacemos tú-ti-tu-ti-tu-ti-tu. Ojo ahí, vieron que el A era el A es más largo, y luego cuando empezamos ya, en el La hacemos... sí-tu-ti-tu-ti... ¿vale? Tercera, cuarta, y al aire en quinta. ¿Vale? Eso sería todo Entonces nos pondríamos, hacemos Un, tu, lu, ti, li, tu Quitamos, ti, tu, ti Ponemos otra vez Al aire, cambiamos Tu, lu, 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 lu Dos, al aire, aguantamos y seguimos ¿Vale? Esa es la primera parte, todo lo de arriba Y como ven, la segunda parte se parece mucho O sea, todo lo que hace decir menor es igual Menos al final que hay un 2, digamos, en vez de un 0 Así que habría que hacer 3, 4, 4, 2 y al aire ¿Vale? Solo con esto 2 y al aire Lo aguantamos porque esa se mantiene Y ahora con el la hacemos otra cosa diferente Tu, tu, tan, tu, tu ¿Vale? Hacemos cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta Echamos el anular hacia adelante para tocar ese 3 Y lo demás lo dejamos puesto 3, 2, 2, volvemos atrás 2, 2 Y ahora del 3 al 5 ¿Vale? Con slide Les digo por aquí lo que es el slide Pues si no lo saben Pero ya ven que es Deslizarse de un trasero a otro Por lo que quedaría tal que así Un, tu, rum, tal, luego tu, quito Quito, pongo Ahora sigo Tu, tu, tiri, tu, tiri, tu, tiri ¿Vale? Básicamente sería esto Bien, pues todo eso se repite 3 veces en teca ¿Vale? Por eso es del 0 al 041 Continuamos Del 041 al 048 Como ven es la parte que enseñé de antes que estaba arriba La parte de arriba Una vez así suelta ¿Vale? Así que no la digo porque es igual Continuamos Del 048 al 1.15 Ahora es un trozo más largo que sí cambia algo ¿Vale? Como ven la parte de arriba ya es distinta Por lo que nos vamos a poner en un re por ejemplo directamente ¿Vale? Que es más fácil hacerlo así para luego cambiar Un re pero levantando el corazón Ya que tenemos primera al aire al principio ¿Vale? Nos colocamos ahora en las cuatro cuerdas de abajo Cuarta, tercera, segunda y primera Y hacemos lo mismo Alargamos la primera y seguimos Dos, tres, al aire Tres, dos Ponemos ahora el corazón Primera, segunda Lo quito ¿Vale? Primera, segunda y tercera ¿Vale? Pum, tu, tu, tiri, tu, tiri, tu, quito Uy, perdón Y ahora abajo Si quieren hacemos Meñique Para poner el tres Corazón ¿Vale? Meñique, corazón Tres, dos Al aire Y tercera cuerda ¿Vale? Se oiría eso ¿Ok? Entonces háganlo con el anular Ya que estarían tocando con esa Y tu, tu Y el corazón Y cambiamos a la mayor Y hacemos lo mismo Pero todo esto seguido Porque vean que no hay tanto espacio ¿Vale? Aguantamos el cero Y ahora así seguido Tum, tu, tu, tiri, tu ¿Ok? Y ahora ojo Porque les pide Hacemos un cinco Entonces ven que de aquí Si hacemos el la cinco Vamos a llegar Por lo que se recomienda hacer Una cejilla ¿Vale? Entera Desde cuarto traste hacia abajo Y así hacemos Tum, tu, 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 tiri, tu ¿Vale? Cinco, dos Tres, dos, dos Dos, dos Al aire ¿Vale? Dos Y al aire en quinta ¿Vale? Entonces cuidado con eso ¿Vale? Cinco Dos Tres Dos 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 Al aire Dos Y este al aire aquí en quinta Para volver a empezar otra vez En el si menor Y ven la parte de abajo ¿No? La parte de abajo es prácticamente igual que antes Digo prácticamente Colocamos el si menor Y hacemos Otra vez Aguantamos el do ¿Vale? Tu, tu, ti, tu Y ahora ya Levante un poquito Si pueden la cejilla Para hacer al aire Porque lo demás Se mantiene exactamente igual El tres y el cuatro ¿Vale? Como ven Ti, tu, ti, tu, ti Otra vez al aire Y ya cambiamos arriba Hacemos Dos al aire Tu, 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 ti, tu Dos y al aire otra vez Y acabamos en el la ¿Vale? Este final sí que se parece A lo de antes Esto sería el estribillo Y se hace todo dos veces ¿Vale? Esta parte de practicarla mucho más Es más difícil Pónganse los cascos Y sigan con el dedito Para que vean que se escucha Bastante bien ¿Ok? Vale Seguimos Del uno quince al uno cincuenta y cinco Como ven esto Se repite todo tres veces Otra vez ¿Vale? Y es parte conocida Solo que ahora está al revés Ahora se empieza Por la que hacía Del tres al cinco Cuando esta parte antes Era la que acababa Y la que empezaba Ahora está La segunda parte No tengo que explicar nada Simplemente está invertido ¿Vale? Seguimos Del uno cincuenta y cinco Al dos veintidós También es una parte repetida Que sería igual Que del cero cuarenta y ocho Al uno quince Y del dos veintidós Al dos cincuenta y uno Parte nueva ¿Vale? Esta vez rasgueada Y he puesto Digamos las flechas Que mucha gente me dice Que es solo con Los espacios No me vale Entonces Si menor Y sería Cham Cham Chacham Cham Chaca Chaca Cambiamos al re Igual ¿Vale? Uno más largo Otro más corto Un dos Cambiamos al lado Esto sería Y cambiamos después al sol Pero ojo Les pide este de aquí En vez de este de aquí El sol Que es como un fa Pero en tercer traste Cham Cham Chacham Cham Chacham Chacham ¿Vale? Todo esto se haría dos veces Y después al final Después de hacer todo esto dos veces A pesar de que estamos en el sol Ven que ponen más otro sol Por lo que habría que volver a hacer Sol ¿Vale? Ojo Este ritmo es de cuatro por cuatro Si este ritmo no les gusta A pesar de ser el de la canción Pues pueden hacer otro cualquiera El que quiera Debe ser Yo que sé Por ejemplo ¿Vale? Si quieren inventarse uno Que les venga mejor a ustedes Para además cantar encima Que supongo que estas canciones Siempre las quieren cantar Y demás Pues háganlo ¿Vale? No hay problema ninguno Yo les he puesto El que se escuche Que voy a cada uno Lo que quiera ¿Vale? Continuamos Para terminar ya Sería el del 2-51 Del 3-44 Que es igual Que del 0-48 Al 1-15 Pero se repite cuatro veces ¿Vale? Y del 3-44 Casi no lo digo Del 3-44 Al 3-54 Que ya es el final Acaba después de todo El estribillo Cuatro veces Que fue lo que acabo de decir Aquí ¿Vale? Que si quieren Puede ser En la quinta esta Porque se oye grabada En la canción Y si no En el Si menor ¿Vale? En el acorde Como quieran Lo dejan aguantar Y se acaba Y esto ha sido todo ¿Vale? Como siempre Si les ha gustado Por favor denle a like Y compartan Que eso ayuda muchísimo A agradecer al canal ¿Vale? Para que suban posiciones Los videos Y me vean más ¿Vale? Después les dejo El Facebook El Twitter Aquí o por aquí A lo mejor El Facebook El Twitter Y el Instagram Para que me sigan Para que me sigan Casi lo digo En redes sociales A veces mi cerebro Va a fuego En comparación Con mi boca En fin ¿Vale? Para que me sigan En redes sociales Para saber Cuando subo Tutoriales Y demás Acuérdense de darle A la campanita Para que les lleguen Mis notificaciones De nuevos videos Que mucha gente No se está enterando ¿Vale? Y de resto Un poco más Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo